¿Qué onda gente de YouTube? ¿En qué se anda? Santos, bienvenidos a un nuevo video más en el canal. Santos, bienvenidos al capítulo número 33 de lo que va a Kenichi hasta el momento. Un capítulo que parece que va a ser bastante de acción, porque el capítulo pasado nos quedamos en que habían secuestrado a la hermanita de Kenichi, ¿no? Loki secuestró a la hermanita de Kenichi cuando descubrió que es la hermanita de Kenichi, porque ella había ido a visitar a este tipo, a Hermich, el de Ragnarok, ¿no? Así que ahora quizá de dónde vive va a visitarlo bastante seguido, le limpia la casa, le cocina, todo, ¿no? Así que bueno, justo se encontró con Loki y empezaron a hablar ahí como de Kenichi y bueno, saltó la hermanita de Kenichi a decir que ella es la hermana mal hecho porque la secuestraron y bueno, Kenichi se reenojó y fue ahí corriendo en busca de su hermanita, no le importó nada y bueno, también se sumó a eso Taqueda el boxeador y no sé si el que derriba también iba... Ah, sí, iban corriendo los dos y el otro se cansó de correr y quedó ahí medio atrás. Pero eso no es todo, también se sumó los profesores, ¿no? Mua y el otro grandote, así que vamos a ver qué pasa, vamos a ver si es que intervienen en esto o no. Bueno, siempre dice que no hay que intervenir en la lucha de los discípulos, ¿no? Pero vamos a ver si esta es una excepción o solamente van como de apoyo moral. Así que bueno, vamos a ver qué pasa, vamos a ver si Hermich cambia de parecer y ayuda a Kenichi por primera vez y acá comienza otra relación bastante distinta o no. Así que bueno, gente, sin más que decir, voy a poner play a este capítulo. Capítulo 33 Golpea fuerte Kenichi, que abren tus puños. Golpea fuerte Kenichi, que abren tus puños. El capítulo número 33 de Kenichi. Vamos a ver qué pasa acá, ¿no? Eres tú. ¿En dónde está Konoka, Hermich? Nunca había sentido tanto odio por alguien en toda mi vida. Si la tocas, te arrepentirás por el resto de tus días de haber lastimado a mi hermana. Ahí debe decir el título, ¿no? Ahora como se entere que él no fue a quien la secuestró. Ah, parece que llegamos a tiempo. Apostemos al ganador. Quisiera recuperar lo que perdí en el pachingo. Eso no es correcto. Ay, Kenichi está muy tenso. No me saldré con la mía. Está perfecto. Ódiamme tanto como puedas. El odio es vital. Para todo. Eso es lo que decía mi maestro Sogetsu. Oh, Sogetsu. Sogetsu. Las artes marciales son para que acabes con tus enemigos. Lo sabía. Oh, ya se pone esto, ¿eh? Oh, esa explosión de poder. Espérame. ¿Te queda? Acá viene Ukita. Date prisa, Ukita. Ya le perdimos el rastro a Kenichi. ¿En qué distrito está la iglesia? ¿Qué? No lo recuerdo. ¿Qué? No, se perdieron. No puede ser. Entonces, ¿hacia dónde nos dirigimos? ¿A dónde vamos? ¿En qué dirección? ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Ah, mira aquí le aparece el chico. Mis intrépidos camaradas. No aguanta nada. No te esponges y a ti que no pueden hacer nada sin mí. Federación Shinpaku, al ataque. Eh, ¿quién se sumó también? Mew, ¿no? Sí. ¿Es verdad lo que dijeron, Takeda? ¿Que la hermanita de Kenichi fue secuestrada? Sí. Ese maldito de Loki es capaz de hacer lo que sea en contra de Kenichi. Uh, se van sumando todos los personajes. Toda la fundación Shinpaku. Eso no es muy amable. Más que sea lo que sea, me gustaría que me llamaran elegante conspirador. ¿Loki? Lo siento, insectos, pero no pasarán de aquí. ¡Oh! Muchos Lokis. ¡Ah! Multiclanes de sombra, papá. ¿Pero qué está pasando? ¿Qué? ¿Hay siete Lokis? No. Diría que el barricón es muy diferente. ¡Ah! Yo también lo creo. No se preocupen por los detalles. Por los detalles. No, no. Prueben el bastón de la muerte. Jamás había visto esa técnica. ¿Qué? ¡Está escapando! Una técnica de escape. Bueno, por fin vemos la acción de estos personajes. ¿Qué es? ¡Uh! ¡Uh! Ahora vas a morir. ¡Ah! Encima... ¡Miu! Es bastante fuerte, ¿no? Le cambiaron el atuendo a Miu, ¿eh? Listo. Un Loki menos. ¡Ja, ja! Bueno Espero que Honoka esté bien Te ayudaremos, Genichi Bueno, ya tenemos por fin acción acá de Mew Muy, pero muy buenos Los movimientos ahí tirando, así que Tenía razón, este capítulo Está haciendo bastante acción, ¿no? Y esta es una acción más seria Me encanta esa animación con los rayos También, ¿no? Como los relámpagos de fondo Si hubiéramos apostado, yo hubiera ganado Si quieres, podemos apostar ahora Ay, por favor, no podemos apostarle los dos a Genichi No, apostaré al chico encapuchado ¿Qué tal si apostamos la cena de hoy? ¿Qué te parece esto, Gervis? Algo vio Genichi está en desventaja en esta pelea ¿Por qué? ¿Por qué está enojado? No está pensando con claridad Aquí hay engaños ¿Qué observador eres? ¿A qué se refiere? Bien, acepto la apuesta Ya, quiero a Honoka ¿Quieres mantenerte cerca de mí? ¿Crees que mi técnica de ataque es a distancia? Es como enfrentarse con el... Con el Sensei Moa, ¿o no? ¿Está? Me encantan las explosiones de poder que le está metiendo Lo está usando a Genichi como él quiere ¿Será derrotado Genichi en esta pelea? Todo pinta a eso, ¿no? Más con la apuesta de los profesores Medio cantado, pero... Ah, crees que Genichi empezaba a leer los movimientos Bueno Volvemos con Mew y la acción ¡Oh! ¿Cuál será el que queda, el verdadero? ¿El último que queda? ¿Crees que sea el real? Yo creo que sí Bien, déjenmelo No te lo sugiero ¿Crees que un marginado del grupo de Kisara puede con los ocho puños? ¿Acaso crees que la fuerza y el poder no cambian? Si así fuera, ya habría perdido contigo Mientras más peleo Y en cada batalla sudo y sano Más fuerte me vuelvo Como un Saiyajin Cambiaron todo de... Cambiaron todo de look, ¿no? Ahora tienen ahí como... Como azul la camisita de... De Nijima y de Mew Debe ser un uniforme de colegio... Distinto Ukita no, el otro también tiene Takeda Pero creo que Takeda siempre tiene así azul Muy extraño ¿Muy extraño o quién? Este también es falso Hay que darlos prisa, rápido Yo me adelantaré Yo soy el verdadero Ninguno es el verdadero Parece que todos esos son falsos Nos engañaron Es una estrategia para hacernos par de tiempo Oye, tú No juzgues el contenido del libro Por la portada Aunque creo que tienes mucha razón en hacer Me gusta eso de todos los Lokis ahí dando vueltas, ¿no? Para la distracción Uh, la música épica que se puso Y cuando peleo con alguien tan ingenuo como tú ¿No es da asco? Justicia Una estupidez como esa Solo hará de ti un maldito mediocre Que Nietzsche sea jamás Mentir y mucho poder Es lo que necesitas para controlar a la gente Mitad de episodio Bueno, bueno, bueno Ya en cualquier momento Quizás No sé si llegamos a ver en este episodio Pero Van a llegar todos juntos Para una super pelea acá, ¿no? Loki y Hermich Creí que Hermich iba a actuar más para que Nietzsche Pero al parecer Está bien enfrentado acá, ¿eh? Quizás haya llegado a un acuerdo con Loki Oh, shit Un tiempo fresher acá encima Ese hombre era insensible Pero necesitábamos un padre rico Para pagar los gastos médicos de mi hermana enferma Y necesitaba talento en los negocios Pero no sé si es que lo tuvo Como un robot representé el papel de un buen hijo Jamás lloré ni tenoré Fui el buen hijo que obedeció lo que le ordenaban Ese hombre jamás sonreía Escucha Te voy a preparar para que te encargues del grupo Tanimoto algún día No te lo teman a que te quedes sentado en casa Sí Quiero ver cómo terminaron después esos, ¿no? Porque del arma Pero de pronto, como por arte de magia Toda esa situación en nuestra casa cambió ¿Por qué me cuentas esto, Hermich? ¿Por qué me cuentas esto, Hermich? Ah, sí Ese hombre se enamoró de una doctora que atendía a mi hermana Y se hizo parte de la familia Bueno, una doctora en casa tampoco está tan mal, ¿eh? Teniendo a la hermanita enferma Los girasoles ¿Qué tienen los japoneses contra los girasoles, o no? Lo siento Estaba equivocado Y así Ese hombre insensible de pronto Sonrió Pero era una felicidad falsa Rodeada de mentiras Como la sonrisa de Sai El hombre que nos adoptó murió por causas misteriosas Causas misteriosas Sospechasísimo ¿Le habrá matado a la esposa? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Lo que en realidad quería esa mujer Era la fortuna de mi padre Ah, miráos Ah, la hermana también se murió Tremendo, ¿no? ¿No te pareció divertido, eh? Buena comedia a grandes personajes, ¿no crees? Uh, esto va a estar complicado, ¿no? Pero le agradezco mucho a esa mujer Me hizo ver cómo funciona este maldito mundo Poder y mentira Ya hablé demasiado Ahora quiero seguir peleando Bueno, ya sabemos toda la historia de este chabón Oh, wow No, bueno Oh Muy crueles Y es evidente que Kenichi Que es honesto a la hora de pelear Se encuentra en desventaja Pero acá está En juego Honoka, así que vamos a ver si esto Le ayuda Como No ves Kenichi, aún alguien que resista tantos golpes Como tú, no podrá levantarse Me gusta como le meten la animación En este episodio ahí Con viento Sonido de trueno Uh, mirá como quedó No lo puedo evitar Hasta donde recuerdo, siempre me siento mal Cuando estoy cerca de cualquier iglesia O te veo ¿Acaso eres el demón? ¿No la mento, quita? Está bien, pero mejor dime señor Soy más grande que tú Tal vez seas más grande Pero yo soy el que manda Te mataré Ya te quedó claro Poder y engaño Dos cosas que se necesitan Para sobrevivir Poder y engaño Te equivocas A ver con qué va a salir Kenichi ahora Si necesitas poder y engaño No sé En una de tus recurrentes borracheras Ah, sí la dije Sí, quería que dije Llega en el round 2, ¿no? Si tu espíritu crea en los demás Aunque lo sabes Lo rechazas La verdadera fuerza Proviene del espíritu Que cree en tu maestro En tus amigos En ti mismo Un espíritu para creer en todo Alguna vez lo hice Y mira a mi hermana Murió por esa estupidez ¿Cómo te quiero a mi hermana Con esa forma de pensar? Bueno, ya se viene La segunda parte, ¿no? Creí que iban a tirar Para el segundo episodio Pero Uh, bastante bien La primera vez Que hubo una pelea así En Kenichi, ¿no? Llena de De muchos efectos Oh, ahí viene Ese había sido El movimiento engañoso Uh Uh, lo ha roto Mucha fuerza Muy diferente A todos los culpes Que me habías dado Escucha algo No hay engaño O truco En los movimientos Que he practicado Hasta desgastar el piso Ya queda rico ¿Qué es esa hueca en tu cara? No olvides que le apostaste Al chico encapuchado Y es una mezcla De todo De todas las artes marciales Soy el primer discípulo De los maestros Más poderosos Del mundo No sé de qué estás hablando Pero ahora terminaremos Con esta pelea Uh, me encanta Ese efecto de rayos Que le están metiendo Desde el primer Ya, suficiente No, ¿quién? Loki El verdadero Sí Fue una pelea Sorprendente Pero va a estropear Las cosas ¿Por qué? ¡Guau! Juroga Es una regla Que Ragnarok Debe ganar siempre ¿Cuál? Uh, ahí la tienen Termina acá El episodio Bueno Tremendo capitulazo El que tuvimos El capítulo número 33 De Kenichi Eh, lleno de acción Por todos lados Muy buenos efectos Muy buenos efectos De sonido De animación De todo Hasta ahora Creo que sigue siendo Va, creo que se Posicionan Uno de los mejores episodios Que vimos Hasta ahora Por lo menos A mi parecer De Kenichi Eh, tuvo Hubo ahí Bastante acción Eh, de Mew De Takeda El boxeador Y Yukita El que derriba ahí Contra los Falsos Loki Eh, también estaba Nijima ahí dando vueltas A, aportando lo suyo Eh, y bueno Una tremenda pelea De Kenichi Y, y este El tipo El de Ragnar ¿O no? Hermit Que creí que iba a tirar Más para Kenichi Pero en realidad Pero en realidad Fue toda una pelea Entre Kenichi Y Hermit ¿No? Eh, no dando brazo A tercer Y si, eh, si esto No era Lo suficientemente Espectacular Metieron el flashback Definitivo De Hermit Mostrándonos Eh, el pasado exacto De cómo murió La hermanita Y el padre ¿No? Al parecer fue envenenado Por la esposa Que, eh Se quería quedar Con toda la fortuna De este tipo Eh, así que Bastante interesante Tuvo de todo De todo Y muy bien Diagramado Todo, eh No apareció Eh, para nada Forzado Ninguna de las partes Creo que fue Eh, muy pero muy bien Eh, colocado Cada una de ellas Y me encantó Ver, eh, ahí A Mew Peleando Que no se la suele ver Mucho, ¿no? Pero ahora Eh, desplegando Toda la acción Acá con los falsos Eh, Lokis Me encanta También eso Que haya ahí Muchos Lokis Dando vuelta Como efecto Distractorio Y que También se tengan Que enfrentar ahí Eh, Takeda Y Yukita, ¿no? Eh, me encanta Bastante Más cuando iban Corriendo y no sabían Como para dónde ir Y cae Nishima ahí Con toda su Información loca Diciendo dónde Quedaba el lugar, ¿no? Así que bueno Todo lo que Movió Honoka En estos episodios, ¿no? Para que se reúnan Todos, todos Hasta los mismos profesores Fueron detrás de Kenichi Para ver qué onda Ahí haciendo apuestas Y la pelea de Hermil contra Kenichi La verdad que es Eh, espectacular, ¿no? Tuvimos todas las técnicas Sabidas y por haber Todos unos efectos Bien buenos Ahí en el modo Opa En el modo pelea La verdad que Me gustó bastante Eh, cómo se fueron moviendo Ahí Eh, la verdad que fue Fue espectacular Fue Eh, por ahora se posiciona En uno de los mejores episodios Me gustó Un montón Quizás en caliente Uno Eh, queda ahí Bien loco Pero bueno Creo que fue un episodio Bastante espectacular, ¿no? Vamos a ver qué iba a pasar En los demás episodios Porque creí que iba a terminar Ahí más o menos Con final abierto Entre la pelea Esta, ¿no? Pero al final Eh, dieron una muy buena batalla A casi todo el episodio Fue de batalla Algo que no se suele ver Mucho en Kenichi, ¿no? Eh, suele haber Solamente una mitad De episodio Aunque también se dividió En varias cosas, ¿no? En, en lo que es el Flash En lo que es Mew Todo eso Pero siguiendo Toda la constante De una sola pelea De Kenichi Así que bueno Vamos a ver si el próximo episodio Se enfrenta acá Con, con Loki O cuál será el plan verdadero De Loki, ¿no? Ahí apareció ya Honoka pidiendo ayuda Así que podría llegar Va, ya llegó en realidad Mew Ahí, eh Pero todavía no entró En acción, ¿no? Así que podríamos tener Eh, eh Una pelea de Ragnar O contra El equipo este De Kenichi De la fundación Shinpaku Que armó Eh, Nijima, ¿no? Podría ser bastante interesante Y podríamos tener Lindas batallas acá Como tuvimos En este episodio, ¿no? Así que Vamos a ver si es que Supera el episodio Que viene a este O está a igual nivel, ¿no? Esperemos que esté a igual nivel Y que nos presenten Un espectacular episodio Así que bueno Gente Muchísimas gracias Por ver este capítulo Hasta acá Se lo dejo abajo En la descripción del video También le dejo el Instagram Si quieren tirar ahí Algunos mensajillos Si nos vemos recién En el próximo capítulo Gente Un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!